Lo que ha decidido la sala presidida por el doctor Javier Villestén es disminuir la pena máxima de 25 a 20 años de prisión para las máximas cabezas del Grupo Colina. Además, eliminar el delito de lesa humanidad y se ha ordenado la excarcelación de uno de los integrantes del Grupo Colina. ¿Qué es lo que ha sucedido? En este caso, sino en otros casos. Y además, en tercer lugar, es contradictorio. No sé si habrá salido a comentar esto ya César San Martín o no lo va a hacer. En fin, pero lo que yo sí creo es que contradicen de una manera muy fuerte la sentencia de Fujimori. Y no solamente por el tema de pruebas, etcétera, sino por una serie de sucesión de casos, la autoría inmediata. O sea, es un desbarajuste realmente y una vergüenza internacional lo que está pasando. Es una sentencia condenable. Es una sentencia en la cual, primeramente, han eliminado la calificación de lesa humanidad para el crimen de Barrios Altos, Pedoriari y los campesinos de Cantuta. No entiendo qué significa para la sala crímenes de lesa humanidad, pero en los textos de derecho internacional, si tú consultas, esos crímenes claramente son crímenes de lesa humanidad. Y es una vergüenza nacional e internacional que se haya dictaminado de esa manera. Además, es una vergüenza de que hayan rebajado las penas para asesinos de ese crimen cuando personas que han sido colaboradoras eficaces han recibido penas mayores. Y la verdad que a mí me parece una condena realmente penosa. O sea, nos falta estudiar en su cabalidad la sentencia para opinar con más contundencia, pero la verdad que nos preocupa muchísimo esa sentencia. Si alguien tiene duda en este momento que hay un pacto por la impunidad, desde el tema del MRTA, los peritajes truchos que siguen saliendo todos los demás, las campañas de descrédito, y ahora esto, pues se equivoca. Sí hay un pacto por la impunidad. ¿Por qué? Ese es otro problema. Ahí están los analistas que podrán decir esto, pero que ocurre, existe, es la verdad. Si para cualquier persona y sistema es un crimen de esa humanidad, que en el Perú no, que es una jurisprudencia peruana, que es diferente a todas las demás, es una estupidez. Es como decir que el otro fulano ahora tiene una bala en el tórax y no entró por ninguna parte. Es todo tipo de cosas. Son cosas que se producen para el mercado local, para crear una opinión pública respecto a esto, para que la gente asuma que acá no pasa nada, que acá no va a pasar nada, que el pasado es el pasado y que hay que olvidarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!